Regla de pronunciación. La C siempre se pronuncia como una S en inglés cuando lleva después una I, una E o una Y, como en estos ejemplos. Ciudad. City. No es city, sino city o cara. Face. Face. O bicicleta. Bicycle. No bicycle. Bicycle. Círculo. Circle. Decisión. Decision. Decision. Sin embargo, cuando la C lleva después las tres vocales restantes A, O o U, siempre lo vamos a pronunciar como la K, es decir, su forma dura. Castillo. Castle. Castle. Frio. Cold. Tether. Cup.